1896, Atenas. Se celebran los primeros Juegos Olímpicos modernos y mucho ha cambiado desde entonces, desde los nueve deportes iniciales hasta los 35 en los que se compite actualmente. De los 241 atletas de esta primera edición a los 10.500 de 2012 va más de un siglo de hitos deportivos. La deportista sueña en esta cita, es un evento único que se hace cada cuatro años, es muy complicado, es muy complejo el estar en una condición física durante muchos años, porque evidentemente hay campeonatos del mundo, europeos, pero claro, la cita de cada cuatro años tienes que estar a un nivel muy exigente y llegar a esa cita a mejores condiciones óptimas. Cada ciudad lucha por organizar los Juegos y se han pasado de los 14 países iniciales a los 204 participantes en la última edición. Los Juegos nos dejan momentos inolvidables también en nuestro país, con la celebración de Barcelona 92. España siempre cuenta con opciones de medalla y es puntera en varias categorías. Tenemos en patinaje, tenemos campeonatos del mundo en triatlón, con contantes con Noia, tenemos a atletas también muy buenos, ciclistas, desde luego que tenemos a los, casi que los mejores, entonces bueno, tenemos muchas opciones de medalla en diferentes campos. La cita olímpica de este año será en Río de Janeiro del 5 al 21 de agosto y serán los primeros en celebrarse en América del Sur. La cita olímpica de este año será en Río de Janeiro del 5 al 21 de agosto. La cita olímpica de este año será en Río de Janeiro del 5 al 21 de agosto. Gracias. Gracias. Gracias.